Hola, soy Ligia Juven. El mensaje de hoy es acerca del poder de la risa. Sí, el reírse es algo que nos sana de adentro hacia el cuerpo. ¿Cómo es posible que nos sane? Bueno, porque es una forma de liberarnos, es una forma de expresarnos. Y sucede que a veces pasamos por la vida muy serios, cuando en realidad el reírnos sobre algo nos puede aliviar hasta penas que llevamos en el ánimo. Muchas veces pasamos por transiciones, muchas veces pasamos por problemas y dificultades, y tal vez no nos nace del alma reírnos. Hay muchos estudios que demuestran cómo ayuda reírnos, independiente si estamos pasando problemas o transiciones. Te podrás preguntar, ¿cómo voy a lograr reírnos si no siento deseos? Bueno, incluso se ha dicho que si nosotros mismos, con nuestros dedos, esbozamos una sonrisa, nos podríamos sentir mejor. Ahora, ¿qué tal si miras una película, una comedia, si lees algún chiste, alguna broma, algo que en realidad te alivia un poco el alma? Otras veces suceden que nos pasan cosas, cometemos errores, y no tomemos las cosas tan serias. Tomémonos de cosas que tal vez algún error que cometimos, en vez de tomarlo tan serio y disgustarnos con nosotros mismos, tomémonos a la ligera. Mientras más nos sonreamos, le sonreamos a los demás, la gente también nos va a sonreír. Nos reímos de cosas que nos suceden, disfrutar de la vida. Una sonrisa puede que haga la diferencia en la vida de los demás y en tu propia vida. Y recuerda, tu vida tiene significado. Gracias.